El miedo y tú lo sabes, me debes entender Los errores prometidos, vuelven a asustar Me pido que no olvides, no hay tantosas que el querer Que excepciones me permiten, por favor perdóname ¡Vamos! ¡Adentro el rato! ¡Adentro el rato! ¡Duro! ¡Digo espalda! ¡Digo espalda! ¡Digo espalda! ¡Y el mando! ¡Adentro el rato! ¡Digo espalda! 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 ¡Digo espal